Allí por lo menos me marcan, ¿no es cierto?, que estaríamos grabando. Sí, ahí ya está grabando, comparto nomás pantalla. Perfecto. ¿Cómo la llevas con el frío ahí en San Agasta, profe? No, me vine hace tres semanas que me vine, porque concretamente el año pasado estuve en San Agasta siempre, siempre, porque mi hijo más chico se había quedado en el negocio, ¿no es cierto?, el asunto que él hace tres semanas se fue, entre otras cosas, la ciudadanía, ¿no es cierto?, se que se fue a Europa, a Portugal, específicamente porque allí le dan una de esas visas de trabajo, o sea, porque la ciudadanía demora de seis meses y un año haciéndola en Italia, nosotros entonces sacó esa visa, se fue a Portugal, que era el único país que le daba ese tipo de posibilidad, y bueno, así que, como él se fue, entonces me tuve que volver, o sea, volvimos con mis señores, estamos en el negocio, ahora trabajamos mañana y tarde, porque ha sido capo porque laburó un año y ya se rasgó, un año de punta a punta y desaparece. Ayer tengo, en Suiza tengo el hijo más grande, y ayer estaban juntos, así que pasaban fotos. Bueno, empecemos con la clase de hoy. Vamos a tratar de terminar todo el teórico de testes digital, para que ustedes puedan analizar los dos tipos de instrumentos que hay en testes digital, y analizar, una vez que ustedes sepan, teóricamente, o prácticamente, cuál es el concepto fundamental, ustedes van a poder realizar mediciones, y si tienen que hacer un informe correspondiente, van a diferenciar los errores, los posibles errores que ustedes están cometiendo, ¿no es cierto?, que eso es lo fundamental que va a tratar de inducir en esta materia, que ustedes no tan solo sepan realizar las mediciones, sino saber los errores que ustedes han cometido. Entonces, vamos a comenzar con, como lo habíamos planteado a esta, a este práctico, relacionando con el transitorio, o lo que habíamos visto en el práctico anterior del transistor. ¿Se acuerdan que había dos transistores? Uno que, en este caso, el NPN, son dos diodos, y la base es P, o sea que es como si fueran dos diodos con la franja hacia afuera, y los otros transistores, que son los dos diodos en los cuales la base se une, la franja, ¿no es cierto?, ese sería el PNP. Concretamente, esto es a los fines de medición, ¿por qué?, porque así le queda más fácil a ustedes determinar cuál es la base, cuál es el colector y cuál es el emisor. Todo esto siempre y cuando ustedes no tienen la hoja de datos correspondiente y componente, en la cual allí no tan solo le da la característica de componente, sino cuál es la configuración, si NPN o PNPI le da, cuál es la configuración de las patitas, o sea, cuál es la base, cuál del colector y cuál es el emisor. Esta es, habíamos dicho que era la curva característica transitora, en la cual había tres zonas bien delimitadas, una es la zona de corte, en el cual el corte funciona como una llave abierta, o sea, él soporta máxima tensión colector, en el emisor, pero cero de corriente colector, entonces la potencia que disipa va a ser cero, ¿por qué?, porque tensión por corriente, como la corriente es cero, la potencia va a ser cero. Y otro extremo, u otra de las zonas bien delimitadas, es la zona de saturación, entonces allí él deja pasar toda la corriente que el circuito externo le aplica, y él se satura, o sea que no tiene caída de tensión entre el colector y el emisor. Esta zona tampoco disipa potencia del transistor, ¿por qué?, porque la tensión que tiene de caída de cero voltios multiplicada por cualquier corriente, me da cero voltios. Y la zona central, que es donde el transitor amplifica, lo vamos a hacer más rápidamente, entonces allí sí disipa potencia el transitor, y en la zona donde amplifica. Para hacer un pequeño resumen, como para que no sea tan descolgado lo que estamos diciendo, el transitor habíamos analizado que es fundamental la tensión que le aplicamos, o sea, la tensión base-emisor. Si nosotros le aplicamos cero siete voltios, está perfecto. Si le aplicamos mucho menor de cero siete voltios, digamos cero cinco voltios, el transitor se va a cortar. Por supuesto, no pongamos la mano en el juego, porque depende de la característica o la hoja de datos de cada componente. Pero puede ser en cero cinco voltios, puede ser que se corte, ya pasa a ser una llave abierta entre colector y emisor. Y si en vez de cero siete le aplicamos cero nueve voltios, digamos así, el transitor se va a saturar, o sea que colector-emisor va a ser un cortocircuito. Bajo esta configuración de transitor, este le llaman emisor común. ¿Por qué? Porque la señal de entrada es entre la base y el emisor, y la señal de salida es entre colector y emisor. Entonces por eso le llaman emisor común. No es que se hayan jugado mucho, ¿no? Bueno, bajo esta configuración hay dos ramas. Una es a través de R1 y R2, es un divisor resistivo de la tensión de alimentación. Entonces directamente, esto ¿para qué lo hacen? Para polarizarlo acá el transitor con una tensión de cero siete voltios. Entonces, si está bien polarizado, supongamos que le levantemos la tensión en vez de cero siete, le llevan a cero nueve voltios. Cuestión de que el transitor se sature, vendría a ser en esta parte donde está trabajando el mouse. Si el transitor se satura, ¿qué significa? Que tensión colector-emisor va a ser cortocircuito, o sea, va a ser cero voltios. Y acá quiero que, no les voy a decir yo, sino que ustedes van a tener que contestar. Yo quiero que los razones. Si yo acá tengo cero voltios, significa que si yo mido con el tester en la punta en tensión continua, y el negativo, el tester lo coloco en el chasis del circuito, y coloco la punta positiva acá en el emisor, me va a dar cero voltios. Si el transitor está saturado, ¿cuál va a ser la tensión que yo voy a medir en el tester? Con el tester en el colector. ¿Entre antes del transistor y después? O sea, acá, entre el transistor y la resistencia. ¿Está en saturación? Sí. ¿Pasa toda la corriente cero voltios? Cero voltios, sí. Dígalo tranquilo, no se preocupe, le va a dar cero voltios. Coloquemos acá el tester, bueno, si este es el extremo negativo, el tester lo coloco más, el extremo positivo, o mido acá, o mido acá, o voy a medir acá. Si coloco el tester en medición de tensión continua, si yo coloco acá en esta primera parte, en esta primera parte, en el emisor, me tiene que dar, ¿cuánto? Me tiene que dar cero voltios, porque esto es una pista o un alambre, entonces acá yo voy a tener cero voltios, acá tengo cero voltios. Y si yo conecto el negativo en el chasis del circuito, y el positivo, lo conecto acá en BCC, ¿qué tensión me tiene que dar? La BCC. La BCC, perfecto. Y si yo conecto acá. Cero. Cero voltios. ¿Por qué? Porque el transistor está cortocircuitado, o sea, tensión con lector emisor es cero voltios. Entonces es un cortocircuito, es como una llave encendida, en ON. O sea, una llave que me va a cortocircuitar. Es como si acá, ustedes no lo ven en el transistor, sino que directamente ven un cortocircuito, ¿no es cierto? Entonces acá voy a tener cero voltios, cero voltios, acá voy a tener cero voltios hasta la resistencia. Del otro extremo de la resistencia voy a tener 12 voltios, o la BCC que sea, ¿no es cierto? Entonces en esa condición, la ecuación que habíamos dicho que era, esto no lo había dicho ahora, sino que lo habíamos visto en la clase pasada, que era BCC igual a I de colector por RC, la caída de tensión en la resistencia, más la tensión con lector emisor. En este caso, tensión con lector emisor es cero voltios, entonces esto desaparece en la ecuación, y me queda que BCC y C por RC. De acá yo despejo I de colector, y me da BCC sobre RC. Sería lo que yo tengo aquí, y sería este punto, ¿no es cierto? Lo voy a sacar de acá, sí. Ahora lo vuelvo a colocar a nuevo para... Poder seguir explicando en la diapositiva. Vamos al otro extremo, cuando el transitor está cortado, ¿Qué significa? Que en vez de aplicarle entre base emisor 0,7 voltios, lo llevo a 0,5 voltios, o una tensión menor. Entonces, ¿qué significa? Que el transitor ahora se va a comportar como una llave abierta entre colector y emisor. Si es una llave abierta, ¿qué significa? Que I de colector va a ser 0, o sea, no hay circulación de corriente, porque acá está abierta. Si la corriente de colector es 0, acá el producto, ustedes lo que tienen que analizar, si corriente de colector es 0, I de C por RC, me va a dar 0. ¿Por qué? Porque cualquier valor de resistencia que sea multiplicado por 0, me va a dar 0. Entonces, allí lo que le queda es tensión BCC igual a tensión colector-emisor, que sería este otro punto. Dos puntos, forma no más recta, entonces esta recta que ustedes tienen acá, es esta recta que está dibujada en esta parte. ¿Qué significa? Que yo voy a tener una determinada caída de tensión, depende de la corriente de base que yo le voy a ir aplicando. O sea que el transitor o trabaja en la zona de saturación, o trabaja en la zona de corte, o trabaja sobre esta recta de carga. ¿Cierto? Allí está bien delimitada las tres partes que forman de un transitor. Entonces, todo lo que es saturación y corte, acá, saturación y corte, vendría a ser como trabaja el transitor en digital, que es lo que nosotros vamos a ver en el test de la hora. Y en esta otra zona, trabaja en zona lineal. En zona lineal, este es un pequeño ejemplo, lo hago rápidamente para que ustedes entiendan, y se den cuenta de que no todo color es rojo, sino que el transitor desfasa, es el principal problema. ¿Cierto? Acá le vamos a poner la tensión de entrada, primero le vamos a aplicar un semiciclo positivo. Si le aplicamos una tensión positiva, significa que esta tensión va a dejar de ser 0.7 voltios, sino que se va a ir levantando. Si se levanta la tensión, si se levanta la tensión, en vez de 0.7 va a ser 0.75, 0.8. ¿Qué significa? Que cuanto mayor es la tensión de entrada, mayor va a ser la corriente I de colector. Si la corriente I de colector es mayor, el producto Ic por RC, ¿cómo va a ser mayor o menor? Mayor. 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 Al ser mayor esta caída de tensión, ¿cómo va a ser en este punto la tensión? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? Si esta caída de tensión es mayor, ¿cómo va a ser la tensión de salida? ¿Menor, profe? Menor. Entonces, por eso, acá viene la tensión inversamente a cómo se está subiendo la tensión en la base. ¿Por qué? Porque la tensión de salida yo la tomo entre colector y más. Ahora vamos al otro caso. Supóngase si la entrada yo le aplico un semiciclo negativo. O sea, que en vez de 0.7 voltios, empieza 0.65, 0.6 voltios. ¿Qué significa? Que esa tensión va a tender a cortar el transistor. ¿Cortar? ¿Se acuerdan de una llave abierta? No lo va a cortar definitivamente, no. Pero se va a acercar más hacia el corte. En el corte que decíamos que la corriente colector era 0. O sea, como nosotros no vamos a llegar a la zona en corte, sino que vamos a tratar de empezar a que la corriente colector sea menor. O sea, I de colector ahora va a ser menor. Si la corriente colector es menor, el producto dice por RC, ¿cómo va a ser la caída de tensión? ¿Mayor o menor que antes? ¿Qué es lo que 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 es. Si la corriente colector es menor, el producto es menor, va a ser menor porque la corriente es menor. Entonces la caída de tensión sobre RC va a ser menor. Si la caída de tensión va a ser menor, ustedes tienen la tensión BCC que es constante. Acá hay una caída de tensión menor, significa que la tensión de salida va a ser mayor. Entonces lo que ustedes tienen es un perfecto desfasaje en 180 grados, significa que si le aplicamos un pulso positivo, la tensión de salida va a ser negativa. Y si le aplicamos un semiciclo negativo, la tensión de salida va a ser positiva. O sea que el transistor desfasa 180 grados bajo esta configuración que habíamos dicho que era emisor común. Habíamos dicho que era emisor común porque la señal de entrada entre base emisor y la señal de salida entre collector y emisor. O sea que el común tanto de la entrada como de la salida es el emisor. ¿Por qué decimos que amplifica? Porque nosotros acá le aplicamos un pulso que puede ser más 0.5 y un semiciclo negativo que puede ser de menos 0.5 voltios. Entonces la tensión que nosotros le aplicamos es de aproximadamente 0.05, digamos. Así no se me ha dado la saturación de corte. 0.05 positivo menos 0.05 la tensión de entrada. O sea que nosotros le aplicamos una tensión de 0.05 como un voltio pico a pico en la señal de entrada. Y acá si la tensión de salida supongamos que es de 12 voltios. Nosotros acá es lógico que tengamos 1 o 2 voltios negativos, 1 o 2 voltios positivos. Entonces podemos llegar a 4 voltios pico a pico aproximadamente la tensión de salida. Entonces la diferencia entre la tensión de salida y la tensión de entrada va a ser lo que gana el transitor. Lo que gana el transitor va a ser proporcional, no va a ser justo, pero va a ser algo proporcional a lo que nosotros hemos medido como el beta o el HFN transitor. Para ser que justamente tiene una relación directa. ¿Entienden rápidamente cómo hay que trabajar el transitor entonces? Sí, profe. Bueno. Acá el próximo... Ya empezamos concretamente con respecto al tester digital. Y para ver el tester digital hay algunos componentes que antiguamente estaban dentro del tester digital. Hoy en día es una sola pastilla, un solo integrado que realiza todo. Antiguamente sí teníamos, como en este caso, un comparador. Este es un circuito, un comparador. ¿Por qué le llaman comparador? Porque compara las dos tensiones de entrada. Acá yo le dibujé cómo estaría en el plan, en el circuito, ¿no es cierto?, del equipo, en cual tiene dos entradas. Tiene una salida y tiene la tensión de alimentación y más. Acá puede haber una diferencia entre tensión de alimentación, que es un positivo y más. Y antiguamente se trabajaba con una tensión positiva y una tensión negativa. Entonces, por ejemplo, digamos, más 12 voltios y menos 12 voltios. ¿Para qué? Para obtener mayor excursión. Concretamente, hoy ya los comparadores tienen suficiente ganancia. Entonces no hace falta trabajar con dos pensiones, una positiva y una negativa. Sino que directamente se trabaja con una tensión y se los referencia a cero voltios. Si tenemos esto, es fácil explicarlo y es fácil para que ustedes entiendan cómo es que funcione este comparador. Vuelvo a repetir. Comparador. Va a comparar una tensión de entrada, que sería la B1, con respecto a la tensión B2. Y a la salida me va a dar un alto o un bajo, lo que sea. En este caso, habíamos aclarado que lo íbamos a llevar al comparador a trabajar en la zona saturación o corte. No como amplificador, sino que iba a trabajar saturación o corte. O sea que lo íbamos a trabajar en forma digital. Si a B1 nosotros le aplicamos un alto, suponga que sea un voltio, un voltio en la base, la masa, este transitor, ¿qué opina? ¿Se va a saturar o se va a cortar? ¿Se satura? ¿Satura, profe? Sí, perfecto, díganme tranquilo. Si se satura, mucha tensión aplicamos en la base, por lo consiguiente se va a saturar. Si el transitor se satura, significa que, como habíamos visto antes, tensión con la emisora era 0 voltios. Entonces la pobre resistencia de carga 1 va a tener que disipar mucha potencia, porque por ella va a circular mucha corriente. Ahora, como estamos viendo un comparador, o sea que este es un alto, estamos acá. La tensión en B2 va a ser un bajo, porque va a comparar la tensión de B1 con respecto de B2. En B1 hemos dicho que es un alto, por consiguiente en B2 va a ser un 0. Si este es un 0 voltios, o sea que entre base, me hizo, le aplicamos un 0 voltios. ¿Acá el transitor va a estar saturado o cortado? ¿Cortado? Sí, ahí se corta. Muy bien, perfecto, se corta. Si está cortado, no hay circulación de corriente por la resistencia del cargador. Entonces, si yo acá mido con el tester, ya que tengo BCC, lo llamemos 12 voltios, ¿Cuál va a ser la tensión de salida? ¿Cero voltios será? ¿Cero? Le vamos a ir ayudando. Le vamos a ir ayudando. Si el tránsito de OACA le aplico 0 voltios, el transitor se corta. Cortar significa que es una llave abierta, ¿no es cierto? Si es una llave abierta, significa que acá no hay circulación de corriente. Al no haber circulación de corriente por RC2, significa, dicho de otra forma, que I es 0. Entonces, ¿Cuál va a ser la caída de tensión en RC2? Va a ser 0, porque la corriente es 0. 0 multiplicado por cualquier valor de resistencia me va a dar 0 voltios. ¿Qué significa 0 voltios? 0 voltios es la caída de tensión en la resistencia del cargador. Si es 0 voltios la caída de tensión, yo acá tengo BCC, digamos, más fácil, 12 voltios. Acá en la salida voy a tener 12 voltios. ¿Por qué? Porque acá no tengo caída de tensión. Eso es lo que les cuesta. ¿Estás entendido ahora? Sí, profesor, clarito. Sí. Bueno, lo digamos igual. Hagamos. Hagamos. El tester no sé si le va a significar o no, si le va a ser más fácil o no. Pero yo tengo el tester y le voy a colocar el extremo negro, el tester, en la masa, en el circuito de la equipo. Voy y lo conecto en la llave selectora para medir tensión continua. La punta positiva voy y la coloco en 12 voltios. El transitor está cortado, que significa que es una llave abierta. Si es una llave abierta, la corriente va a venir por acá. Y no puede circular por acá. O sea que no hay circulación de corriente. No hay circulación de corriente por esta resistencia. Entonces, lo escribamos. Tensión de salida, ¿a qué va a ser igual? La tensión de salida va a ser igual a Vcc. Menos la tensión sobre la resistencia de carga 2. Ahora, si la resistencia de carga 2, la tensión sobre la resistencia de carga 2, va a ser cero. Esto va a ser cero. ¿Por qué? Porque la corriente acá, en el colector de este transitor, va a ser cero. ¿Y por qué va a ser cero? Porque el transitor está cortado. Es como una llave abierta. Entonces, la caída de tensión acá, significa que va a ser cero la caída de tensión. Porque no hay circulación de corriente. Entonces, si yo mido con el tester, acá tengo 12 voltios, por ejemplo. Daré un ejemplo. Voy y mido a la tensión de salida. Mantengo todo constante. Y me va a seguir dando 12 voltios. Porque no hay circulación de corriente. Eso lo tienen que entender. Porque lo van a usar en la práctica muchísimas veces. Entonces, al no haber circulación de corriente, por consiguiente, la caída de tensión sobre esa resistencia va a ser cero. Por consiguiente, la tensión de salida va a ser igual a Vcc. ¿Qué es lo que ustedes tienen acá? La tensión de salida es un alto. ¿Está entendido entonces? Sí, profesor. ¿Está entendido? Bueno. Vamos. La entrada 1 fue un alto. La entrada 2 es un bajo. La tensión de salida es un alto. Vamos al revés. Que la relación entre la tensión de 1 y la tensión de entrada 2 es al revés de lo anterior. O sea que significa que la tensión en la entrada 1 es un cero. La tensión en la entrada 2 es un alto. ¿No es cierto? Si acá es cero voltios, el transistor está abierto, no hay ningún tipo de problema, no hay circulación a través de este transistor. Si en la entrada 2 yo tengo un alto, ¿se va a saturar o se va a cortar? El transistor T2. ¿Qué es lo que se va a saturar o se va a saturar o se va a saturar o se va a saturar? Bueno. ¿Sí? Bueno. Si esta tensión es cero voltios, esta tensión de salida también va a ser cero voltios. Entonces es lo que tenemos acá, tenemos cero voltios. Yo antes le dije rápidamente, pero ¿cuál va a ser la caída de tensión en resistencia y cargador? Porque yo le dije que ahí va a haber mucha circulación de corriente. Y bueno, ¿cuánta circulación de corriente hay? Bueno, una corriente elevada para que esa tensión que cae sea BCC. Dicho de otra forma, yo acá tengo BCC y acá tengo la corriente coléctrica alta multiplicada por resistencia y cargador, me va a dar esta caída de tensión, va a ser BCC. Entonces si es doce voltios, me va a dar doce voltios de caída de tensión. O sea que a la salida yo tengo cero voltios. Entonces, si eso está, ¿qué significa que acá le vamos a empezar a dar nombre a las distintas entradas? La entrada B1, fíjese, B1. Si yo tengo un alto a la entrada, tengo un alto a la salida. Entonces, una entrada que le llaman no inversor. O los ropetitos, cuando tengo un alto a la entrada, tengo un alto a la salida. En cambio, la entrada B2, B2. Si yo tengo un alto a la salida, a la salida tengo un bajo. Que era lo que nosotros decimos, el transistor B pasa a 180 grados. Entonces, el transistor B2, cuando yo le aplico un alto a la entrada, tengo un bajo a la salida. Bajo esta configuración, es una entrada inversora. Inversora, ¿por qué invierta? Bueno, esta condición, ustedes pueden hacer una tabla de verdad, que es lo que se llama tabla de verdad de component. Si yo, en digital, se la usa mucho, se trabaja mucho. En el sentido que si yo tengo en la entrada B1, como tengo un alto, le llamo un 1. En la entrada B2, en la misma circunstancia, tengo un 0. Y a la salida, tengo un 1. Esto, le vuelvo a repetir, es la entrada no inversora. En cambio, si en el B1 tengo un 0, en el B2 tengo un 1, a la salida tengo un 0. Entonces, esa es la entrada inversora. Acá no aclaro que tenga 0, 0. ¿Por qué? Porque siempre, eso le dijimos rápidamente el otro día, que tiene un ciclo de histéresis. ¿Qué significa? Que si yo acá cambio el estado, pero no hago que cambie los transistores, voy a seguir en el último estado. No sé si le aclaro o le confundo. Lo concreto, no es admisible, no se entiende que los dos sean un alto o que los dos sean un bajo. Si los dos son un alto o los dos son un bajo, prevalece el estado anterior, antes que hubiera un cambio de estado. Entonces, por eso yo no puse acá 0, 0, entrada 1, entrada 2, 0, 1, 0. Y tampoco puse la entrada 1, 1. Porque se mantiene como si fuera un ciclo de histéresis, digámosle así, para que se no entiende. Bueno, bajo esta configuración, veamos el teste digital. En ese teste digital, este es el comparador que hemos visto hasta recién. Esta es una entrada no inversora, y acá está la entrada inversora. Bueno, acá tiene tensión de alimentación, y B sub 1 le llamo la salida. Bueno, a este comparador, nosotros en una patita, le vamos a medir la tensión a medir. Acá yo le hice la salvedad el otro día, que en este caso el instrumento no vamos a considerar si estamos mediendo tensión alterna, o tensión continua, o resistencia, o corriente continua. Para eso ya hemos visto todo en el teste digital, hemos hecho todo lo que es cálculos, resistencia, y cómo se varía, y el asunto que con un solo instrumento te pueden medir los cuatro estados posibles. En este caso, no es un miliamperímetro lo que se utiliza en el teste digital, sino que es un milivoltímetro, y el milivoltímetro es el comparador. ¿Qué significa esto? Bueno, que él va a comparar dos tensiones totalmente distintas. Una que va a ser la tensión a medir, tensión a medir. Entonces esta tensión va a ser una tensión continua, por supuesto, que va a ser proporcional a la tensión a medir. ¿Por qué digo proporcional? Porque va a depender de la resistencia que le hayan colocado. Cuestión de que si ustedes van a medir 12 voltios en una batería, lo que le entra al comparador no va a ser 12 voltios, sino que tiene que ser tensión es menor de un voltio, de acuerdo a lo que hemos dicho antes. Entonces para eso tienen todas las resistencias, en ese caso, que va a caer la tensión de 12 voltios, o un voltio, que sea algo medible por ese comparador. Entonces por un lado medimos la tensión de medición, y por otro lado, a ese comparador le aplicamos una rampa. Acá está el dibujito de la rampa, que es esta. Electrónicamente se puede hacer la descarga de un capacitor. Estoy haciendo un ejemplo muy rápido para que ustedes lo entiendan. Cuestión de que tenga esta función a la salida, ¿no es cierto? ¿Por qué? De generador de rampa, que es lo que se le aplica el comparador. Entonces bajo estas condiciones, a este yo no le puse, pero podemos haber llamado T1, la tensión de rampa siempre va a ser más alta que la tensión a medio. O sea que esta va a ser la que manda, la tensión de rampa va a ser un alto. Si la tensión de rampa es un alto y estoy en entrada negativa, significa que la salida voy a tener un cero. Siempre voy a tener un cero. Acá está, de suma voy a tener un cero. ¿Por qué? Porque la rampa es más alta que la tensión a medio. Después del cruce entre la rampa y la tensión a medio, la rampa sigue, por supuesto, descendiendo. Y ahora la tensión a medir va a ser más alta que la rampa. La tensión a medir está en la entrada positiva. Entonces si la entrada positiva, o sea, no inversora, ya me mora así como te quiera, no inversora es un alto con respecto a la entrada inversora, no significa que me va a dar un alto la salida. Entonces ya a partir de este tiempo pasa a ser un alto la salida de T1 del comparado. Si esto es un alto, acá siempre ha sido cero hasta el tiempo T1, a partir de allí hasta el cruce de la rampa por cero, va a ser siempre un alto. ¿Hasta allí estamos? Si es un alto, acá entre otras cosas hay otros integrados, que le van a producir un reloj. O sea, dicho... Esto vamos a agrandar. En el cual me va a dar una secuencia que me da un alto, un bajo, un alto, un bajo, y así sucesivamente. Esto va a depender acá, entre variar, cambiar mucho la característica del instrumento, ¿no es cierto? La calidad del instrumento. O sea que yo puedo tener en un segundo muchísimo pulso, o en un segundo muy poco pulso. Esa va a ser la característica, una de las fundamentales diferencias entre distintos instrumentos. El asunto que ahora no veamos eso, sino que tenemos un pulso, un reloj, que me va a dar un alto o un bajo. Un alto, un bajo. Esa señal se la aplicamos a un multiplicado. Multiplicador. ¿Qué significa multiplicado? Es como si fuera un multiplicador en cero. O sea que si yo tengo en la entrada un cero, en la otra entrada un cero, tengo un cero de salida. Si yo tengo un uno en una entrada, y un cero en la otra salida, tengo un cero. Si en la otra entrada ahora tengo un cero y ahora en la B2 tengo un uno, me sigue dando cero. Pura y exclusivamente me va a dar un uno en la salida cuando yo tengo dos uno. O sea, es como si fuera un multiplicado. Uno por cero, cero. Únicamente me va a dar un uno cuando yo hago uno por dos. Bueno, entonces la entrada del comparador yo tengo o un cero o un uno. Y la entrada del multiplicador yo tengo, siempre voy a tener aplicado un cero y un uno, y así va a hablar bien en esto. Entonces, a la salida del multiplicador, acá está mi línea, únicamente voy a tener un uno o un cero. Sí y solo sí. En la entrada uno voy a tener un uno. Entonces, en la entrada, en esta entrada yo tengo un alto, entonces acá si yo tengo un alto, voy a tener un alto. Pero si yo tengo un bajo, voy a tener un bajo. Y así se hace un alto. Dicho de otra forma, o sea, si yo no voy a tener a la salida del multiplicador, nada, absolutamente nada, mientras que la salida de B sub 1 es cero. En esta primera parte. En cambio, cuando yo acá tengo un uno, acá voy a tener un uno o un cero, por consiguiente, en esta última etapa, que es acá, hasta que la rampa cruza por cero, voy a tener un uno y un cero. Esto, o esta es exactamente lo mismo, la cantidad de pulso que van a un contador. Lo que va a hacer el contador, va a contar la cantidad de pulso, acá está dibujado el 4, bueno, va a contar 4, y le va a decir al display, bueno, 4. ¿Qué significa? Esa cantidad de pulso que él cuenta, va a ser proporcional a la amplitud de la tensión a medio. Entonces, si yo acá tengo 4 voltios, él va a contar 4 pulsos. No sé si se los traté de hacer lo más fácil posible. Ha quedado relativamente entendido este tipo de tester. Han quedado muy callados, o sea que no han entendido nada. No, prof, sí, 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 sí. Sí, bueno, esto no es todo, sino que yo se lo hago así fácil, para que ustedes lo puedan entender. Acá habría otro circuito totalmente duplicado en esta última parte, y el multiplicador no sería dos entradas, sino que sería de tres entradas. ¿Para qué? Para que haya otro comparador que compare las tensiones negativas. Entonces, así sí, la rampa va a ser el doble del tiempo, ¿no es cierto? va a ser una frecuencia menor en la mitad de la mente. ¿Por qué? Porque este tester digital tiene una gran ventaja. En el análogo siempre yo le decía que se tenía que cuidar de verificar la polaridad, que no vaya a ser polaridad invertida, porque la aguja iba a desflexionar en sentido hacia la izquierda, y se iba a tener probabilidad de romperse. En este caso, ustedes van y miden la tensión de la batería, por ejemplo, los 12 voltios, bueno, en la teoría, el cable rojo tiene que ir el gormen positivo y el negativo, en el gormen negativo, y ustedes tienen que colocarlo en DC. Bueno, en el tester analógico, con esa precaución, no hay ningún tipo de problema. En el digital, si ustedes colocan al revés, el cable rojo, o sea, el cable que en el tester sale como en el gormen positivo, lo colocan en el negativo de la batería, y el otro al revés, le va a indicar menos 12 voltios. Bueno, ese menos 12 voltios, sale de que si ustedes están trabajando en la semiciclo negativo de la rama. Entonces, por eso, acá falta toda una parte que es para que el tester le diga menos 12 voltios. ¿Estamos? Entonces, bueno, esta es la forma, vuelvo a repetir, acá habría otro comparador que es para tensión en negativa, y el multiplicador no sería por 2, sino que sería de 3 entradas. De allí más la cantidad de pulso que fuente, o el display le va a indicar, ojo, están trabajando el comparador de tensión negativa, entonces, le va a indicar un menos, y después le va a contar la cantidad de pulso que tiene. Bueno, eso se lo fui complicando. Entonces, ahora, dentro de este tipo de instrumento, que este es el instrumento más económico que hay, ¿cuáles son los pros y los contras que tienen con respecto a un test de análisis? Bueno, primero y fundamental, la cantidad de errores. Siempre ustedes tienen que tratar de que el operador, el instrumento le diga todo, que el operador no tenga que hacer absolutamente nada, más que cambiar la escala, y hoy en día el instrumento ya ni siquiera tiene para cambiar la escala, sino que automáticamente le dice lo que ustedes están midiendo. Lo concreto, hay que tratar de evitar los errores. Una de las mejores formas de evitar errores es que el operador realice una edición. ¿En qué sentido? antes, en el análogo ustedes tenían que decir el error de paralelaje y todas esas cosas. acá no, el instrumento le va a decir 12 voltios. Listo, 12 voltios. allí están evitando cualquier cantidad de errores. otra cosa, entonces, es una gran ventaja. La segunda gran ventaja es que le dice, ojo, usted está midiendo una tensión inversa, o sea, que está colocando malas puntas. está bien, hay menos probabilidad que se le rompa el instrumento. ¿Cuáles son los pros y los contras que tenga dentro de un mismo teste digital? Dentro de un mismo teste digital va a depender la frecuencia del reloj. Dicho de otra forma, sería la cantidad de pulso que va a dar en un segundo, por ejemplo, o en un minuto. O sea, el generador del reloj, la cantidad de pulso, es importantísimo, porque si yo aumento esta cantidad, si yo aumento la cantidad de pulsos, el error va a ser menor. Hagamos al revés, es más fácil explicarle con menos. Suponiendo, dibujando aquí no voy a hacer nada. Acá. El tema es lo que dice que justo comience cuando el cruce posee. Y acá termina en, no sé si la mitad, un poco más, un poco menos del pulso. ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa? El último, el último dígito que ellos vayan a contar, va a tener 50% probabilidad de error. ¿Qué significa? Si él va a contar 3, o puede ser un 2, o puede ser un 4, o puede ser el 3. Pero entre estos dos valores va a estar dando. Entonces, algo fundamental es la cantidad de dígito que tenga el display. Ahora, eso sí, el reloj ha contado dos pulsitos, o un medio. Entonces, hay otra posibilidad, aumentar la velocidad. Entonces, como en este caso, acá tiene 3, 6, 9, 9 pulsos, 9 pulsos frente a 10, o a 8, hay menor error que el que vaya a cometer de 3 pulsos, es decir, de 2 a 4. ¿Cierto? Entonces, a mayor cantidad de la frecuencia del reloj, menor error. Otra cosa es generador de rampas. Si ustedes hacen una rampa, por supuesto, esto va relacionado con la velocidad del reloj. Si usted tiene una rampa de un tiempo más corto, y digámosle frecuencia, o sea, de inversa el tiempo, pero digámosle una frecuencia mayor, la velocidad de lectura va a ser mucho menor. ¿Qué significa? Que cuando ustedes van y miden, ustedes tienen que medir 220 voltios. Un tester de buena velocidad del monstruo directamente le va a decir 220. Un tester más lento le va a decir, 180 voltios, y después 220. Mucho más lento le va a decir, 150, 180, 220. Así es, así es, lo concreto es que van a trabajar, va a tener una lógica de control mucho más rápido, así que va a ser un tester mucho, más veloz en entregar la lectura, y va a ser un tester que va a tener mayor cantidad de dígitos, y por consiguiente el error va a ser menor. Entonces, este es el tester, sigamos hablando del tester digital. ¿El tester digital es como? Primero, la gran ventaja es que media tensión es negativa. Segundo, esto se lo deben haber machacado mucho en el teórico, en el cual el error está de acuerdo al porcentaje de la escala. Eso lo vamos a ver en un ratito. El asunto es que si tiene dos escalas, supóngase para medir tensión continua, supóngase tensión alta, en que traje uno que dice 500 voltios, y el otro 200 voltios en tensión alta. Bueno, no es el mismo error que él va a tener en la escala de 500, que el error que ustedes vayan a tener en la escala de 200. O sea que para cada escala tiene un porcentaje de error. Es bueno, es lo mismo tener un instrumento de un dígito y medio. Siempre hablamos de dígito en este instrumento, que son el 7 segmento, ¿no es cierto? 3, 6, 7, ¿no es cierto? Entonces, hablar de un dígito y medio sería así, de esta forma. Entonces, el instrumento le va a decir 12 voltios. Bueno, si el instrumento tiene dos dígitos y medio, ya le va a decir 12.2 voltios. Si tiene tres dígitos y medio, le va a decir 12.22 voltios. Si tiene cuatro dígitos y medio, 12.22 voltios. Entonces los errores son totalmente distintos. ¿No es cierto? Entonces ustedes aquí van a tener, por un lado, él le va a decir 12 voltios. El último dígito, él me ha dicho que era de paro, digamos, lo voy a decir rápidamente. O puede ser un 1, o un 2, o un 3. Entonces, es muy distinto lo que me dice, que te diga 11 voltios, después va a pasar a 13. En cambio, el otro le va a decir 12.2. El último dígito, tiene 50% de posibilidad de error. Entonces puede ser 12.1 o 12.3. Y ahí es otro error. ¿Cierto? Antes daba 2 voltios. En cambio acá, da 0.2 voltios. Si tiene tres dígitos y medio, por consiguiente va a ser 12.22. O sea que el último dígito es mentiroso. Entonces, va a dar 12.21, 22, o 12.23. Entonces, es otro error. Y así sucesivamente, el dígito 4.5. Todo eso va a depender de la frecuencia del reloj. O sea, la cantidad de pulsos que va a contar el contador. La frecuencia de la rampa, ya lo hemos dicho, va a ser la velocidad con la cual ustedes van a tener la velocidad. Le da polaridad en las mediciones, vendría a ser que lo mismo de tensión miniativa. La frecuencia de trabajo baja. Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a definir que es la gran diferencia entre los testers comuns y los testers que realizan operaciones matemáticas. ¿Qué habíamos dicho nosotros? Que el tester análogo medía valor medio. En el teórico le han explicado que en un instrumento mecánico, en el instrumento con el que trabaja el tester análogo, medían tensión media. Y después nosotros se acuerda que hicimos un cambio para que el instrumento mide la tensión eficaz. Entonces, ese cambio de escala que nosotros hicimos es justamente en el sentido de que para tensión alterna. Tensión alterna. Que es en donde es influente la medición con respecto a la frecuencia. Nosotros medimos una tensión que primero rectificamos medio onda. ¿Se acuerdan? O sea que había medio ciclo que lo borrábamos. Ni siquiera pasaba por el instrumento. Eso es lo que nosotros habíamos dicho. Y después la tensión nosotros medíamos medio ciclo únicamente. Y ese medio ciclo después agarrábamos y le decíamos que era 220 voltios. O sea que como ustedes ven nosotros sabemos que con esa medición de tensión alterna tiene que medirme 220 voltios. Entonces, primero, el instrumento mide el valor medio. Segundo, el instrumento rectifica media onda. Y por consiguiente me queda medio ciclo. y tenemos que hacer que dé 220 voltios. Entonces, lo que se hacía o lo que se hizo o lo que se hace hasta el día de hoy en un tester análogo es directamente un cambio de escala en donde ustedes van y miden 220 voltios. Entonces, el tester lo comparan con un tester patrón, con un tester de ciclo de la totrapo y le va a decir 220 voltios tiene que ser en tal escala o en tal posición del instrumento bueno, hace mi cambio de escala y listo a otra cosa. Ahora, eso significa que el tester S sirve para pura y exclusivamente señal sinusoidal de frecuencia 50 ciclos. Estamos acá, ¿bí? O sea, quiero que entiendan lo que hemos hecho en el tester análogo. Esa es la verdad. ¿Lo entienden? Sí. Antiguamente siempre hacía un chiste porque se daba en el sentido de que siempre son muchachos entonces les decía que el tester muchas veces es peor que la peor novia. que hoy en día hay chicas entonces es peor que el peor novio, ¿no es cierto? Es mentiroso. Pero bueno, por ahí se está el cambio de escala y el asunto que ustedes miden y ven 220 voltios. Bueno, un poco de humor aunque sea para hacerlo más rápido de la clase. Lo concreto es que ustedes miden 220 voltios una tensión alterna en la cual hacen 10.000 cosas malas como por ejemplo rectificar media onda como por ejemplo tener que comparar o usar otro instrumento para que ustedes digan 220 voltios es la medición. Bueno, eso es valor eficaz. El instrumento de ustedes medía valor medio. así que hay un montón de complicaciones. Lo concreto el instrumento está diseñado para medir la tensión eficaz 220 voltios. Ustedes van a medir cualquier cosa sí pero él le va a indicar 220 voltios con una determinada precisión. Este tester digital que no quiero que nos olvidemos donde estamos el tester digital común está realizado hace muchísimos años que apareció y está realizado a similitud o a base del tester ánaleo. Entonces ¿qué significa? Que el tester digital lo van a convertir la tensión a tensión continua y eso es lo que va a medir. Y va a haber cambios de escala para que mida 220 voltios. Entonces 220 voltios ¿qué es lo que es? Pensión media eficaz o cresta de una onda sinusoidal. 220 voltios ¿qué es lo que es? Eficaz. Eficaz. Es la tensión eficaz. Ahora tanto el tester anárboles como este tester digital hasta ahora mide 220 voltios y le voy a decir 220 voltios pero le va a medir 220 voltios de una señal de frecuencia de 50 ciclos de una señal sinusoidal. Entonces primero la señal no es sinusoidal sino de onda cuadrada el tester el tester le va a medir en el mismo tipo de problema ahora le va a decir cualquier valor estamos entienden eso ¿por qué? porque hay un cambio de escala y si en vez de 50 ciclos yo lo llevo a 1000 o a 10.000 ciclos el tester va a medir pero es hecho a través de cambio de escala entonces va a medir cualquier cosa entonces es mentiroso ¿no es cierto? Esos son los horrores que comete el tester digital o el tester analógico que eso es lo peor de todo hoy en día si ustedes van a trabajar en línea de 220 voltios 380 bueno el instrumento ha sido calibrado con un patrón para que no cometa errores ahora si en el instrumento hoy en día hay un montón de señales que no trabajan en 50 ciclos sino una frecuencia mayor cualquier frecuencia puede ser mayor de los 50 ciclos o sea mil ciclos diez mil ciclos lo que sea va a ser una frecuencia mayor entonces con este tipo de instrumentos cometemos horrores ¿cómo se realiza? eso es lo que vamos a tratar de ver acá no vamos a empezar a aclarar mucho sino electrónicamente interno sino cómo es que funciona si le aplico una onda que en este caso puede ser sinusoidal acá le dibujé sinusoidal porque es más fácil la señal que entra al tester hay un circuito que es muestreo y retención o sea que le aplico una tensión de entrada él va a un capacitor carga ese capacitor y lo mantiene cargado un determinado tiempo que tiempo hasta que venga otro pulso que es el del reloj que veíamos antes entonces si la tensión supera a la que teníamos antiguamente o sea él mantiene llega esa tensión carga el capacitor y la va a mantener hasta que venga el otro pulso lo concreto si yo tengo una onda sinusoidal que es una señal continua una señal analógica que ya no leo o sea que tiene infinitos valores lo que nosotros tenemos después del monstruo y retención es una señal cuadrada así con sigue siendo analógica porque tiene no uno sino infinitos valores va a tener mayor cantidad de valores depende de la secuencia de muestra o sea que va a dar una señal así cuadrada no una onda cuadrada sino que va a ser como está acá dibujado estoy moviendo en mi mouse después esa señal es aplicada acá esta es la señal habíamos visto que es la que tenemos acá acá en mi claro va a un conversor analógico digital que significa esto es lo que tiene acá en esta partecita es lo que hacen los test de autorrago los test de autorrago ustedes no es que como test que vamos a hacer mediciones nosotros que supongan en la escala de tensión yo tengo 200 milivoltios 2 voltios 20 200 y 500 voltios ustedes tienen que seleccionar la escala y cuando han seleccionado la escala le ponen el valor máximo que ustedes van a medir por consiguiente en la medición hace la medición ahí tiene cuatro comparadores en este caso vamos suponga esta tensión que es cero después llega a este valor y va a mantener ese valor durante el tiempo después después le levanta sigue manteniendo y hace sesión es lo que yo signifique acá con esta escalerita esa tensión es la que entra a cuatro comparadores este es un ejemplo fácil de cuatro comparadores para que no de cuatro entonces esa es la tensión de entrada vamos a hacer esto es similar a lo que habíamos visto en el otro texto en el cual comparaba la tensión de entrada versus una rampa en este caso no comparo respecto a una rampa sino a un divisor resistivo que va a ser tensión constante que le entrega el texto entonces supongamos acá en este caso compara la tensión de entrada frente a una tensión de referencia la tensión de referencia si es más alta que la tensión la rampa y la escalonada me va a dar un cero llega esa tensión llega acá y sigue siendo más baja que la tensión de referencia de que acá la tensión de referencia va bajando cada vez se acerca más al cero volumen sigue siendo más alta que la tensión de referencia me da un cero acá bajo sigue siendo más baja que la tensión de referencia me da un cero en cambio el último comparador esa tensión es más alta que la tensión de referencia me da un uno entonces yo acá la salida voy a tener un cero un cero un cero y un uno al otro entonces esto ha sido un conversor análogo digital ¿por qué? porque acá yo tengo una señal analógica entonces que tiene muchísimos valores en cambio acá yo tengo una señal digital en la cual tengo dos posibles valores entre un cero y un uno pero bueno este es un conversor que tiene cuatro comparadores o sea que yo tengo cuatro entonces de esta forma yo obtuve una señal digital de que acá yo tengo triple cero y un uno bueno así sucesivamente ¿qué significa? si yo acá esta tensión de entrada estoy en una parte más alta la más alta entonces este me va a dar un uno acá un uno y en una vez acá un cero y un uno entonces supóngase que me dé un cero yo voy a tener un cero un uno un uno entonces allí yo obtengo otra combinación porque la tensión de entrada ha sido necesaria lo concreto yo tengo una señal digital o sea es bajo una secuencia determinada una cantidad en este caso de cuatro dígitos y así obviamente voy a tener distintos tipos de combinación pero yo ya tengo una señal digital si esa señal digital que es la que tengo acá por eso acá ya parece no es una línea sino que significa que es una señal digital que dan muchos valores combinaciones por dicho valores hay cero y uno distintas combinaciones si esa señal yo le aplico las operaciones matemáticas y yo quiero directamente en la pantalla ustedes van a obtener lo que le dicen el verdadero valor eficaz entonces si ustedes tienen a esta señal ustedes la digitalizan la parte de arriba para hacer como esto eso sería lo que tendríamos acá a la salida del muestreo de retencia a la salida digital y va a ser o esta forma o esta otra forma entonces bajo este concepto ustedes le aplican la operación matemática del componente en forma digital el tester lo que va a realizar va a ser la integral de toda la señal entonces acá si pueden hacer en el tester en el osciloscopio digital le va a decir la tensión pico la tensión pico a pico le va a decir la frecuencia le va a decir y si ustedes quieren le da el valor eficaz entonces allí sí allí sí porque porque ustedes han hecho una integral han hecho la operación matemática que corresponde o quieren medir la tensión pico perfecto tienen la tensión pico quieren medir la tensión pico pico tienen la tensión pico pico quieren medir la frecuencia le va a decir quieren medir el valor eficaz le va a decir entonces allí ustedes no cometen primero el operador no comete error porque porque el instrumento le va a decir todo después el instrumento como hace decirle porque le aplica la operación matemática que ustedes realmente quieren o sea si van a medir el verdadero valor eficaz que es lo que dice el instrumento perfecto o como vulgarmente se le dice perfecto pero el instrumento le va a decir 220 voltios y una señal de 50 ciclos le va a decir que es una señal sinusoidal y le va a dar el verdadero valor de la tensión pico ahora si ustedes le aplican una tensión cuadrada no hay ningún tipo de problema él le va a decir la tensión eficaz o sea el área de la integral le va a decir todo o sea él no hace conversión no hace cambio de escala sino que hace operaciones matemáticas por lo cual le va a decir cuál es el verdadero valor de la tensión que ustedes van a medir ¿ha quedado claro? es un tester totalmente distinto ahora bueno la diferencia de precio en un tester común este acá puede ser 750 800 pesos 850 con pilas sin pilas y un tester como este está arriba de los 3 mil pesos ¿no es cierto? entonces son instrumentos que ustedes lo van a ver son digitales los dos está perfecto pero son totalmente distintos de su desde su origen hasta la medición son instrumentos totalmente distintos entonces si la frecuencia de muestreo es mayor la cantidad de muestreo que van a tomar acá va a ser mucho mayor por coincidente va a ser menor el error que acá que se realiza operaciones matemáticas bueno tiene que ser un incremento con una frecuencia de muestreo exageradamente alta ¿cierto? acá ustedes van a entender en este supongas el autorrango que dice él siempre va a estar en la escala más alta va a hacer esta primera medición que me quedo así medio rápido porque me estoy apurando porque ya estamos casi en límite entonces él le va a decir si esta tensión es o sea hay mucha diferencia significa que la tensión es baja frente a esta esta es baja sigue siendo baja o sea si en este mide va a hacer toda esta primera medición y después va a saltar a otra escala en la cual la otra escala de los comparadores van a ser distintos entonces por eso si ustedes tienen un autorrango la velocidad de la lectura que va a tener va a ser mucho más lenta en cambio si es un tester como este o cualquier tester a ustedes hacer un cambio de escala en la cantidad de comparadores va a ser distinto pero va a ser específico entonces él automáticamente va a demorar en hacer la comparación las cuatro comparaciones y automáticamente le va a dar la medición en cambio si autorrango hace la comparación y como sabe que si esta tensión recién se actuó el comparador de abajo va a pasar a otra escala menor para cometer menos errores entonces por eso el autorrango demora más tiempo en hacer la medición es más lento ahora es una gran ventaja que ustedes ni siquiera tengan que variar la escala él solito hace todo siempre va a tratar de entregar la medición con menor error bueno acá hay cosas que yo se lo traté de decir lo más rápidamente posible primero hemos dicho la frecuencia de muestreo que es cuanto mayor sea menor va a ser el error que va a cometer significa el TS mayor frecuencia de muestreo significa que el TS va a ser lo más angostito posible al ser más angostito significa que yo acá no voy a tomar que se va acá hay uno dos tres cuatro cinco siete ocho diez doce trece mediciones puedo cometer error porque si no que en una de esas tomo cincuenta mediciones yo tomo cincuenta mediciones la cantidad de esa escalera va a ser más angostita voy a tener cincuenta escaloncita en total entonces voy a cometer menor error eso es por un lado de acuerdo a la frecuencia de muestreo eso es en el eje X en el eje Y o sea en el eje de la amplitud hay otro tipo de errores que se llama el error de cuantización error de cuantización va a estar directamente relacionado a la cantidad de dígitos de este entonces no es lo mismo un valor común que le debe sonar es hablar de ocho dígitos significa doscientos cincuenta y seis doscientos cincuenta y seis escaloncitos en amplitud ¿no es cierto? doscientos cincuenta y seis escaloncitos de amplitud no es lo mismo que hablar de diez dígitos en el cual yo tengo mil veinticuatro mil veinticuatro escaloncitos que no es lo mismo hablar de diez dígitos que hablar de cuatro ya no lo dije el de cuatro dígitos dieciséis escaloncitos en cambio cuatro dígitos ¿por qué digo de cuatro dígitos? porque este es el que nosotros tenemos acá que es de cuatro dígitos ¿no es cierto? o sea cuatro de estos comparadores no es lo mismo tener cuatro que tener diez comparadores los errores son distintos de entrada como la cantidad de escaloncitos que tienen y el error que ustedes van a cometer supónganse es en un escaloncito ¿por qué? porque puede cometer que una seña que ustedes van a meditar por acá o por acá bueno entonces de la parte central hacia abajo medio escalón y de la parte central hacia arriba medio escalón o sea que un error de cuantización es el valor de cú entonces por eso acá le colocan que la cantidad de error es cú sobre dodo o menos cú sobre dodo pero esto me parece que es lo más significativo donde acá le demuestra que de acuerdo al integrado o sea de cómo trabaja el con el tester no es lo mismo tener dieciséis niveles de cuantización o sea dieciséis escaloncitos digamos para que se no entendiera que tener mil veinticuatro los errores son totalmente distintos cuanto mayor cantidad de dígitos yo tengo o bif o bif o bif menor va a ser el error que usted está cometiendo que eso es lo que le dice acá supongo que el de 4 tiene 6.25 y el de 10 tiene 0.098 es una diferencia abismal de errores bueno me apuré demasiado el último si quedan dudas todo esto yo ya se lo pasé el viernes que viene me hacen todas las preguntas correspondientes no me gusta ser irrespetuoso en el sentido de que ustedes ahora siguen teniendo que hacen ha quedado relativamente claro quedó claro los dos tipos de instrumentos uno el que vimos en común en el cual se base de acuerdo al tester analógico y otro el otro tester en el cual se base en operaciones matemáticas es lo que comúnmente le dicen el instrumento que dice el verdadero valor es un instrumento totalmente importante así también es la diferencia de costos ahora depende para qué lo van a utilizar ustedes si ustedes lo van a utilizar en frecuencias bajas ningún tipo de problema si ustedes lo van a utilizar para medir cuestión de que ustedes sepan qué frecuencia tiene si anda cuadrada o no si es inusual o no entonces ya es otro tipo de instrumentos ha quedado bien claro los dos tipos de instrumentos que es lo que vamos a tratar o para que ustedes vean la diferencia ¿cierto? se entiende profe si se entiende perfecto el viernes vamos yo antes del viernes le voy a pasar otras mediciones con un césped no tengo un pero ¿cuál es la diferencia de uno de lo más económico lo más común para que no sea ni muy muy ni tanta este tester no es autorrango sino que ustedes van a tener los valores pero es un instrumento que es no vamos a decir el mejor del mundo el mejor del mundo en Fluke y después la segunda marca de Fluke el Txtron este es está entre los cinco mejores que el Juni muy buena calidad de instrumentos y bueno sobre este tester digital vamos a hacer las mediciones la clase que feliz fin de semana para todos igualmente igualmente y los que son padres feliz día igualmente profe tengo feliz gracias